Según los libros de texto, Egipto surgió de la edad de piedra, y de repente construyeron esas estructuras enormes y perfectas, y se tomaron todo ese trabajo para cubrir el cuerpo de un rey muerto. La teoría de que las pirámides son solo tumbas no tiene sentido. Solo tres reyes de la cuarta dinastía faraónica construyeron esto en poco más de una vida. ¿Por qué? En cierto modo, estos monumentos parecen surgir de pronto desde un agujero negro de la historia de la arquitectura. Esta montaña de escombros fue dejada por la tercera dinastía. Esos cascotes pertenecen a la quinta. Es como si en la tercera dinastía se fabricara el modelo Forte, en la cuarta el Porsche, y en la quinta, por una extraña razón, volvieran al velocípedo. Realmente no tiene ningún sentido. La gran pirámide impresionante de ellas, conocida como la gran pirámide, en los últimos años se viene convirtiendo en noticia con una insistencia asombrosa. Ayer, la exploración con robot de las puertas que bloquean los llamados canales de ventilación puso al descubierto la existencia en el interior de la gran pirámide de nuevas puertas, tras las cuales probablemente se esconden algunas de las cámaras secretas que contiene esta gigantesca construcción. Hoy, dos arquitectos franceses que han dedicado buena parte de su vida al estudio de este inmenso edificio aseguran haber descubierto en su interior el emplazamiento secreto de la tumba del faraón. El hecho es que milenios después de su construcción, estas colosales estructuras siguen fascinándonos y desafiando a la ciencia. Muchos ingenieros modernos han reconocido su incapacidad técnica para realizar unas estructuras tan complejas como las tres grandes pirámides. Sin embargo, los egiptólogos sostienen que fueron construidas por un pueblo que sólo contaba con escasas herramientas de madera y de cobre y que levantaron estas tres complejas moles durante un corto periodo de 80 años, en los inicios mismos de la civilización egipcia y sin que hubiese habido una evolución en sus ensayos arquitectónicos. Y en este recorrido tendremos como guías a tres conocidos investigadores que han cuestionado las tesis de los egiptólogos, Robert Bobal, Graham Hancock y John Anthony West. Junto a ellos examinaremos las evidencias geológicas según las cuales la Esfinge de Giza debería ser miles de años más vieja de lo que hasta ahora se había pensado. Y Robert Bobal nos expondrá su teoría astronómica según la cual las pirámides serían la representación en la Tierra de la constelación de Orión. Nos llevará a descubrir que el conjunto arquitectónico de la meseta de Giza fue concebido como la réplica del cielo sobre la superficie de nuestro planeta y fue diseñado miles de años antes de que comenzase el Egipto faraónico. En los albores de la historia fueron transportadas a través del desierto 13 millones de toneladas de rocas, las suficientes para construir una ciudad como Londres. Durante décadas se edificaron enormes monumentos que hacen palidecer a la Catedral de San Pedro o al Empire State Building. Las tres pirámides de Gizze y la Gran Esfinge, maravillas del mundo antiguo envueltas en misterio. ¿Quién las construyó? ¿Con qué intención? Dicen los expertos que se erigieron hace 4.500 años como tumbas para los faraones. No ven aquí ningún misterio y descalifican a quienes no piensan como ellos. Sobre la Esfinge se han elaborado muchas teorías como esta, pero a todas se las ha llevado el viento. Los egiptólogos tenemos firmes evidencias para decir que la Esfinge data de los tiempos de Kefren, el constructor de la segunda pirámide y de la meseta de Giza. Lo que se cuestiona es toda la historia de la civilización. Es posible que no haya ido en línea recta desde el estúpido hombre de las cavernas hasta nosotros, los listos, con nuestras bombas de hidrógeno y nuestra pasta de diente con rayas. No tengo dudas de que los egipcios fueron los herederos de unos conocimientos y una sabiduría más antigua. Es absurdo sugerir, como hacen los egiptólogos, que esos monumentos fueron creados en los orígenes de una civilización. Esos monumentos son el final de algo, no el comienzo de algo. Tenemos el enorme interés astronómico de las pirámides y los alineamientos estelares de los canales de ventilación. Estas claves nos están diciendo que la respuesta no está aquí, sino allí. Opuestos a la egiptología convencional, Robert Bobal y Graham Hancock no buscan objetos en el suelo. Su arqueología emplea computadoras para reconstruir el cielo de otras épocas. Mira, es realmente asombroso. Este conjunto se aproxima al año 10.500 antes de Cristo. El investigador John West aplicó la geología para llegar a una conclusión similar. Esa ciencia indica que la gran pirámide de Gizeh estuvo expuesta a intensas lluvias durante siglos y estas dejaron de caer hace miles de años. Para consternación de los egiptólogos, algunos geólogos apoyaron a John West. El periodista Paul Roberts cubrió este debate. West es la peor pesadilla de los académicos, porque llega con un plan bien desarrollado, bien presentado, descrito con coherencia, maravillosamente escrito y lleno de datos que no puedes refutar. Y les rompe sus esquemas. ¿Cómo afrontar este desafío? No. Lo ignoran. Esperan que pase. Pero no pasará. La erosión estuvo siempre a la vista de todos. ¿Por qué nadie la vio antes? Bueno, nadie buscaba eso. Es como si estás buscando patatas. Puedes recorrer un campo lleno de diamantes y ver una cantidad de asquerosas piedras brillantes donde querrías hallar patatas. La geología fue ignorada. Nadie la buscaba y nadie la encontró. ¿Podría ser la civilización más antigua de lo que creemos? Los egiptólogos fijan la fecha en torno al año 3000 a.C., cuando se produce el comienzo repentino de la historia de Egipto. Nos dicen que antes solo había en el desierto unos hombres primitivos de la edad de piedra, los pobladores del Valle del Nilo. Los egiptólogos cuentan con pocos medios para establecer la cronología del Antiguo Egipto. Pero esta es una de ellas. La lista de los reyes de Abidos. Y vemos aquí al faraón Seti diciéndole a su hijo Ramsés II, mira hijo, aquí están todos los reyes de Egipto. Desde Menes, el primer rey de la primera dinastía. Pero los egiptólogos se detienen aquí, en el 3000 a.C., y no toman en cuenta el otro lado de la pared. Allí Seti le dice a su hijo Ramsés, esto es lo que pasó mucho antes del reinado de Menes, hace miles de años, cuando la tierra de Egipto estaba regida por dioses y semidioses. Los monumentos de Gizé tienen rasgos peculiares. Por ejemplo, están situados con extrema precisión atravesando el paralelo 30. ¿Es una simple coincidencia? ¿O es que esa gente conocía la forma y las dimensiones exactas de la Tierra? Sería un milagro que esas gigantescas estructuras estuviesen impecablemente alineadas con los puntos cardinales al azar. Perfectamente respecto al este-oeste y también respecto al eje norte-sur. La precisión de esas alineaciones es extraña, y no ha sido alcanzada en ninguna estructura moderna. ¿Cómo es posible que tal precisión se pudiera haber logrado hace casi 5000 años? Hace 500 años, nuestra civilización no estaba segura de que la Tierra fuese una esfera. Y sus dimensiones solo se calcularon hace 300 años, pero aquella gente ya las conocía. Porque la Gran Pirámide es un modelo matemático del hemisferio norte en una escala de 1 a 43.200. No estamos ante una figura al azar, sino ante un fenómeno que los astrónomos llaman precesión de los equinoccios, relacionado con el movimiento del eje de la Tierra. La Gran Pirámide incorpora el valor trascendental de pi, la relación del diámetro de una esfera con su circunferencia, base de las altas matemáticas. Lo que tenemos aquí es un sistema avanzado de matemáticas y tecnología.